Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente gracioso. Ja, así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular y a dejar un like y a suscribirse ahora mismo al canal activando la campanita. Y hoy, amigos, quiero que lo hagáis con el antebrazo. Si con el antebrazo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y tenéis aquí el nuevo Digiby. Así que ahora que lo habéis hecho todo con vuestros increíbles antebrazos, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de los memes de Sonic y qué otras cosas, qué otros memes de Sonic queréis ver por aquí. Y por el fantástico y maravilloso canal de León Picaron. Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, seguidme en Instagram, arroba León Picaron, link en la descripción. Vamos directamente para allá. Bueno, chicos, estamos aquí de vuelta en Twitter, en el tuit de Paramount de Sonic, dice, porque la última vez la verdad es que quedó un vídeo muy gracioso, a mí me gustó, sé que a vosotros también, así que vamos a acabar esta miniserie, por así decirlo, con estos memes de Sonic, dice, que son los siguientes. Así es, yo tengo sexo, S de salud mental, E de estilo, X de xilófono o de orgiendas con enanos. Este es muy bueno, empezamos fuertes, empezamos muy fuertes, es muy bueno, a ver este. A la cama o te chupo la pija, pero tío Sonic... Yo sé de mucha gente que no iría a la cama a posta, eh, yo los conozco, Israel no es un estado legítimo. Que es muy gracioso, chicos, imaginaos a Sonic diciendo esto en la película, tío, es que es muy bueno, a mí me puede, vale. Jaja, un peruano, o sea, o sea, no entiendo, de verdad, no lo entiendo, me hace gracia, porque pone jaja, un peruano como si pusiera jaja, un chileno, jaja, un argentino, jaja, un mexicano, jaja, un español, jaja, un podemita, es que me da igual, es bueno, no sé por qué es tan bueno, en plan, jaja, un peruano. Es que lo sé, tío, yo, sabéis que a todos mis suscriptores de Perú os quiero mucho, me llegan muchos mensajes de soy de Lima, de soy de no sé dónde, y la verdad es que lo agradezco mucho, así que muchas gracias, pero me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, yo que sé, me ha hecho gracia. Mamá, pregúntame las partes de la célula que ya me las sé. Este es bueno, es bueno, es bueno, de cuando eres pequeño y le pregunto, es muy bueno, es muy bueno, vale. Mira, güey, te estoy apuntando. Este meme está mal por dos cosas, porque es apuntando y no apuntado, y porque tiene la carita 2.sube, la carita de Pac-Man. Chicos, odio profundamente esa cara, la gente que pone esa cara no me cae bien, no me gusta, me parece una cara horrible, me parece una cara de tonto, si pones esa cara, automáticamente eres tonto. Así que chicos, no pongáis esa cara en los comentarios, porque me voy a enfadar, y voy a daros corazones igualmente, porque os quiero mucho, pero me voy a enfadar, así que, ya sabéis, ahora todos vais a poner caritas de 2.sube, ya me lo veo venir. El tímico de no se masturben, ¿cómo no? ¿Qué más hay? Recuerden, amigos, no se masturben. Seguimos con ese, Sonic es el nombre, la velocidad es mi juego. Oh, este mola, este en verdad mola, o sea, si lo dicen en la peli, si le dicen, tú eres Sonic, Sonic es mi nombre, pero la velocidad es mi juego. Si dice eso, Sonic, madre mía, ha embarazado a 4 mujeres solo diciendo eso, si ya guiña un ojo, embaraza 9. Increíble, o sea, mola un huevo, yo esta frase la veo perfectamente en la peli. Te estoy viendo masturbar. Siguiente, jueves, de arrancarse los pelos de LAN. Ay, Dios mío, es que... Sonic dice, código NATALAN con doble N al final de la tienda... Eh, no, 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 no le hagáis spam a ese tío. Código león pica... No, en verdad no tengo código así cruzado del que queráis, porque me da igual, la verdad. Veamos este, recuerden que 2 más 2 es igual a no pierdas el tiempo en internet y estudiar. Soy youtuber, ya estudié cuando tenía que estudiar, ahora soy youtuber, perder el tiempo en internet es mi trabajo, así que Sonic, toma chaval, toma, en tu cara baby, en tu maldita cara, veamos este. Se veía venir, este era muy clásico, tenía que pasar y pasó, alguien tenía que decirlo y se dijo. ¿Sabes quién votó a Vox? Para la gente que no sea de España, Vox es un partido político muy de derechas, que por Twitter y por las redes sociales es muy poco querido, luego le votan muchísima gente, pero por las redes es muy poco querido y hay mucho meme y mucha coña con que si votas a Vox eres tonto, así que... Digamos que bueno, ya está, ya está, vale, seguimos. Sonic dice, los antibióticos no curan la gripe ni el resfriado, la coca no sirve para la presión arterial, si puedes nadar después de comer, sudar más no te ayuda a bajar de peso, se debe enfriar una quemadura con nada más que agua tibia fría. Bueno, buenos consejos de vida, ¿no? Algunos son buenos. Chicos, vale, este ya lo vimos, este lo vimos la última vez, veamos. Brutal, brutal, brutal. Chicos, brutal, por favor, el que haya pillado este bebé que lo ponga en los comentarios, que es mi ídolo junto a mí. Los que no lo hayáis entendido, os lo explico, es de un capítulo de los Simpsons en el que meten un mensaje subliminal en un vídeo para que te alistes a la marina, por eso, si leemos esto al revés, dice, alístate en la marina. Aniram, alne, etatsila. Es la hostia, me encanta, brutal, meme, no sé quién lo ha hecho, quién lo ha hecho, quién lo ha hecho, retrogamer, retrogamer, eres brutal, te quiero, eres increíble. Veamos este Sonic y sale este, este Sonic raro, que a veces es un chili dog, qué bueno. Yo veo ese Sonic por la calle y corro, y corro más rápido que Sonic, o sea... Veamos aquí, ¿qué dice este? Comprar mis productos, soga. ¡No! ¡No! En vez de SEGA, ¡no! Este es muy turbio, ¡no, tío! ¡No, madre mía! A ver este, ¿qué clase de amigo eres si no les comes el pito cuando están tristes? Pues soy una mierda, amigo, no se lo he hecho a mis amigos, así que soy mal amigo, y chicos, no es necesario hacer esto para ser buenos amigos, ¿vale? O sea, porque alguien, veo capaz que alguien se lo tome en serio y cuando estés amigo triste diga, ven, trae tu pito pa' aquí, madre mía, trae la pinga, vale, vale, seguimos, seguimos. Ahí es donde te equivocas, chamaco pendejo, ¿cómo no? Alguien tenía que dibujar un pene, no podía caer. Si estás aburrido alguna vez, pega a un huérfano, ¿qué va a hacer? ¿Llamar a sus padres? Este ya lo vi, ya lo vi, además con Sonic. ¿Es todo lo que tienes? Ah, este es bonito, este es bonito, no es un meme, pero es bonito. A ver este, por la mano... No, tío, este es demasiado, demasiadas palabrotas en una sola frase, o sea... En fin, si algún día... A ver, el del huérfano otra vez, pero en español esta vez. ¿Qué dice este? Este ya lo vimos la última vez. No te vayas que tenemos pizza con piña. Chicos, la pizza con piña, vamos a abrir aquí un gran debate. A mí me gusta... No, ya no sé ni qué voy a decir. No la he probado, pero no tengo intención de probarla, porque se me hace raro mezclar pizza con piña. Respeto a la gente que os gusta la pizza con piña, que me muero, y a los que no, pues no pasa nada. Cada uno tiene sus gustos y aficiones y hay que respetarlas, pero si comes pizza con piña eres tonto. Que no, que no, respeto, respeto. ¡Arriba España! ¡Hombre Sonic, arriba España! ¡Ay, que sí! ¡Madre mía! ¡Ay, me encanta, vale! ¡Jugué el Sonic Colors en blanco y negro! ¡Qué! ¡Ay, que me muero! Este es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Veamos, Tales is Inmortal, ¿vale? Gran, gran, gran. ¡Fuck Mario! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, duras, 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 duras declaraciones de Sonic, durísimas, madre mía! Veamos que hay más ahí. ¿Alguien tiene prisa para hacer el ridículo? Todos se crean más rápidos hasta que tienen diarrea. Hombre, precisamente cuando tienes diarrea eres el más rápido, ¿no? Digo yo, pero bueno. Una vieja y un viejo van pa'l bacete, van pa'l bacete, van pa'l bacete, sacan la mano... No he entendido eso muy bien. Tú eres la enfermedad y yo la cura. Es una buena frase para ligar, la verdad. Madre mía. Ha, 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 one. No pillo ese, lo siento, no lo pillo. Veamos este Mario Bros, la película de Mario que fue horriblemente mala y... Madre mía. Esta ciudad me teme, he visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre y cuando se forma una costra en los desagües... Voy a dejar de leer eso porque tiene que ser un poco raro. Tienes un bicho en la oreja. Sí, sí, justo ahí. ¿Dónde? 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 Que no, que no, que no. No tenéis bichos en la... O sí, no sé, mirad vuestras orejas. Si besas a tu novia, eres gay porque salió de los huevos de su papá. Me estoy muriendo, lo siento. Este es bueno, pero falta explicar que, claro, tu novia, entonces estás besando literalmente los huevos del padre de tu novia. Entonces eres gay. Madre mía, tocar, chicos, no es bueno, vaya. Si te detiene la policía por ir demasiado rápido, diles que son y que es aún más rápido. Claro, imagínate que te detiene la policía por matar cinco personas. Y dices, no, no, pero Gilder mato más. Y dicen, ah, vale, no pasa nada, sigue. Un poco ilógico eso, pero bueno, va, te lo compro. Madre mía. Da igual lo que corras, tu mierda de vida te alcanzará siempre. Este es muy bueno. El pin se almacena en los... No, no, se almacena en la vejiga, ¿vale? Hasta donde yo sé, ¿eh? O sea, esto está en inglés y me da palo traducirlo. Hay que hablar y escribir bien porque es lo que nos diferencia de los hijos de... Son muy buenos, tío, de verdad. El anime es un invento del gobierno para ahorrar agua. Este no lo había visto. Es muy bueno, tío. Que si quiere bolsa, señora. ¿Cómo no? Esto es un brú momento. Vaya, vale. La rueda de la moche. Nunca para nunca. Epstein didn't kill himself. Sans Sans. Yo interneto manda... Esto es muy raro, tío. Quinn, vale. Estos ya se han puesto muy raros. Ella no te ama. Oh, este es triste, este es triste, ¿eh? Vayan a ver mi pinche película. Eso es cierto, la verdad. Chiemos en galego. Hombre, un Sonic ha llegado ya. Era lo último que me faltaba por ver. Tengo el primer Sonic atado y amordazado en mi sótano y lo sabes. Bueno, chicos. Se están poniendo... Venga, el último, el último. Lo he vuelto a caer en el viejo truco de la Super Glue y la pantalla. Este es muy bueno porque está como tocando así. Es bueno. Ese me gusta. Ese es bueno, es bueno, ¿eh? Este es un poco raro y creo que vamos a dejar de verlos ya. Respeta. Sí, olénme el dedo. Vayan a ver mi película. Veré a sus casas y me comeré a sus familias. Vale, vale. Vamos a dejarlo ya, chicos. ¿Queréis saber por qué siempre tengo el dedo levantado? No. Y no quiero saberlo. Así que, chicos, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Ahí lo dejamos. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os hayáis reído. Ha habido algunos bastante buenos, la verdad. Otros bastante turbios. Pero bueno, en general, ha sido un vídeo bueno, un vídeo gracioso y un vídeo bastante disfrutable. Así que yo me despido ya de vosotros. Cuento con vuestro like. Cuento con vuestra suscripción. Cuento con que hayáis activado la campanita y que, como por supuesto, me hayáis seguido en Instagram. Me despido ya de vosotros y nos veremos en el próximo vídeo con más. Adiós, baby.